Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Hay que agravarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Claro! ¡No, gente! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. ¡No! 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 Hoy es mi vida. ¡No te cases nunca! ¡Aaah!